Radio Cermex Estás escuchando Radio Cermex El sonido grupero Vida mía, dime, dime que me quieres Dime, dime que me adoras porque ya no puedo más Vida mía, dime, dime que me quieres Dime, dime que me adoras porque ya no puedo más Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Pero yo sé que tú no me quieres tanto, que tú no me quieres tanto como yo te quiero a ti Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Vida mía, dime, dime, que me quieres, dime, dime, que me adoras porque ya no puedo más Vida mía, dime, dime, que me quieres, dime, dime, que me adoras porque ya no puedo más Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Si tú me quisieras, mi amor, yo te adoraría Está sintonizando Radio Cermex El sonido grupero El sonido grupero Gracias por ver el video.